Bueno, dentro del programa tenemos también una ceremonia maya dedicada al nacimiento, vida y muerte de Roque Dalton. Tenemos a un compañero guatemalteco que nos va a hablar un poco del contenido de esta ceremonia de la cultura maya y dedicamos, digamos, este ritual al nacimiento, a la vida y a la muerte de Roque Dalton. Víctor Hugo. En verdad les traigo un saludo guatemalteco, del pueblo maya de Guatemala. Soy uno más del pueblo maya, del pueblo mayablante. Yo hablo un idioma, que es el idioma cachiquel. Y nosotros somos 22 idiomas indígenas en Guatemala. Nos sentimos orgullosos de ser indígenas. Nos sentimos orgullosos también de que nuestros ancestros sean los mayas, que han aportado grandes, que aportaron grandes avances para la historia de la humanidad. De eso estamos convencidos. Nosotros, en alguna forma, se ha pergiversado la historia de nuestros ancestros, pero que hoy estamos vivos. Seguimos viviendo. A pesar de los pesares, aquí estamos presentes. Nosotros queremos contribuir también para que, digamos, el evento que se ha preparado en la memoria del gran poeta salvadoreño, Roque Dalton, y que bien que los compañeros también hayan organizado de esta manera. Y tal vez no va a ser una ceremonia maya completa, porque para hacer una ceremonia maya se necesita de varios elementos. Y solo vamos a usar una manera simbólica estos elementos, porque, digamos, si no, digamos, aquí agarra fuego todo esto, ¿verdad? Entonces, es que es el fuego sagrado. Se le denomina varias formas en nuestro idioma. Se le denomina el xuculén, que es en idioma cachiquel, que es una manera de expresión y reverencia hacia nuestro Dios, hacia el poder superior. Con el respeto que se merecen todas las otras cosmovisiones, la cristiana, la musulmana, los budistas, y bueno, y otras religiones que hay, ¿verdad? Con el respeto, nosotros también tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia manera de ver la vida. Esto es, ¿verdad? ¡Gracias! 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 la asociación salvadoreña de querer y un monaje este y morón de aquí y como lo que hicimos aquí es sólo un animal y son chupán del mundo más y ni la niña que Al 20,000 años que hayción de esforza en el año pasado. La que se la ojo de los cambios, a la que se evaluan de la escuela de escritura y le dedican a los hermanos de la familia. No, 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 no. La chica es que no tiene sus manos y no tiene su alma. La chica es que no tiene una am Tatis. Yo no tengo la amanda ni si así. ¡Ajá! Muchas gracias a todos Quiero dar a conocer también que pertenezco a una organización en Guatemala que se llama ACOCUA significa Asociación Unión de Comités y Organizaciones Comalapenses y de Guatemala estoy acá representando esta organización y gracias al corazón del cielo y de la tierra he encontrado eco en esta sociedad agradezco al pueblo latinoamericano que me ha estado apoyando he estado en algunas emisoras he estado también en un canal de televisión ayer estuvimos en una actividad en la ABF también he encontrado eco en el parlamento sueco ya digamos estuve en una reunión anterior y luego para el jueves tenemos ya una reunión más formal para tratar el asunto guatemalteco debido y con motivo de las elecciones presidenciales que se acercan y se avecinan para el septiembre de este año entonces para nosotros es de gran importancia pero digamos quiero dejar un poquito más claro esto si esto fuera formal si esto digamos así esto no significa que espiritualmente no tenga formalidad lo que yo estuve diciendo es así le di gracias al corazón del cielo y de la tierra le di gracias por todos nosotros los que estamos presentes y recordé también el nombre de Roque del Alto y que también pedí por la justicia de esa muerte porque con el poder superior nuestro Dios que es el mismo corazón del cielo y de la tierra no queda nada impune eso es así nosotros cuando hacemos esto es con toda la seriedad yo agradezco a ustedes que me acompañaron y yo sé que también si en su corazón le pidieron a Dios yo sé también positivamente que va a ser respondido es así como termina mi participación les agradezco a todos ustedes los presentes ha sido un granito de arena que Guatemala está poniendo también el nombre en alto de Roque del Alto muchas gracias a todos se llama retrato a Roque del Alto allí sirvió su primer grito entre la floresta manchada de tardes victoriosas su poesía fue como un chapotear de silencios nuevos todo era poesía en sus ojos y en él también su alma era poesía la antigüedad de la greda era poesía la eternidad de los dolores era poesía y la muerte también era poesía si tú puedes mirar desde arriba desde la noche más amplia verás la pálida cara de los niños y caminando entre los maizales verás niños y niñas sin madre era silencioso como un ave cargada de palabras era nocturno y también claridad al mediodía hoy en la cima del cerro está gritando tiene en sus manos el corazón que anduvo derramando nació por nosotros a la lucha y viene con la bandera en sus fuertes brazos y se alza poderoso en su máster eternizado permanece lleno de amor y elevado por mi voz se quedó con nosotros luchó por eso porque así lo quería y allí en la floresta manchada de victorias ahí se quedó gracias